Buenas chavales, hoy traemos un artista que aún no apareció en el canal, eso siempre está bien, siempre lo traemos con ilusión. Es un artista que a la peña, no sé si le... o sea, sé que a gente le mola mucho, pero realmente a poco es muy conocido. Y se ensenra, hace como una música bastante diferente, y para mí personalmente sí me mola. Me saco un tema nuevo que he escuchado un pelín por ahí, o he visto alguna frase y digo, vale, Blanco y en botella, es el momento de traerlo. Y nada, el tema se llama Perfecto, y vamos a escucharlo y a ver si os mola, ¿vale? Todo lo que no se ve es todo eso, todo eso es lo que soy. Siempre se dice eso, que se sabe más por lo que callas que por lo que dices, ¿no? ¿Habéis escuchado ese coro fusionándose con el instrumento? Tremendo. El lowfit que lleva, tremendo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Agua fría, sabana fría, madra fría, 30 grados, proyectamos, forman el ángel, es perfecto! ¡Waah! ¡Todo el día todavía sobran ganas, qué alegría, me lo paso también cuando... ¡Ah! Buenísimo, 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 buenísimo. ¡Qué bien dice, perfecto! Cuando dice perfecto, se te pone dura, se te pone tremendo. Dice, mi ADN y el tuyo haciendo judo. En judo, la peña está como... Aparte como que la miniatura, la portada del tema es como unas manos así. Y en judo creo que hay mucha llave de esto de estar cogido, o sea, dice como mi ADN y el tuyo haciendo judo. Eh, súper guapo intercambiando ahí fluidos, ¿no? Dice, me lo paso también cuando estoy jodiendo. Brutal, cuando me ha roto. ¡Aaah! Guapo. Me lo paso también cuando estoy jodiendo. Se disparó de refilón. ¡Ey! La química entre tú y yo. ¡Ey! Fuera de círculos, otra dimensión. Goltearlo, siéndome en el cinturón. Mala vibra nunca roba mi atención. ¡Oh! Me parieron pobre, pero parvonó. Sensaciones. Antes ha dicho, Goltear luce en mi cinturón, creo que ha dicho eso. Y ahora que he dicho, mala vibra nunca cae a mi atención. Y ha dicho una frase ahora que quiero entenderla bien. Me parieron pobre, pero... Voy a intentar escucharlo dos veces y a ver si lo saco. Me parieron pobre, pero no sé qué, que no entiendo una palabra, pero no sé qué, no. Que igual es como... Pero tonto no, ¿sabes? Igual el sentido es ese, de me parieron pobre, pero tonto no. Pero no entiendo qué dice, o sea, no lo sé. ¡Aaah! ¡Qué guapo! No soy muy fan cuando en las canciones hacen eso, tío. Que el reless, por ejemplo, lo hace mucho y eso no me suele molar, que es lo de... Hablar, cantar, así, como si eso estuviera guapo, ¿sabes? A mí eso personalmente me mola. Aquí lo ha salvado un poquito, está bien, pero de 1,55, que ya no es de tema lo que menos me ha molado. Pero está muy bien hecho todo, en la música de fondo, hay un puñado de instrumentos, tío. Agua fría, sábana fría, moda fría, 30 grados, proyectamos, folio de angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría, me lo paso también, en cuando estoy jodiendo. Agua fría, sábana fría, moda fría, 30 grados, proyectamos, folio de angels, perfecto. Todo el día, todavía, sobran ganas, qué alegría, me lo paso también, en cuando estoy jodiendo. ¿Y si lo hubiera tirado en falsete? No, yo creo que podría haber quedado guapo. Muy guapo, tío. Muy guapo, tío. Muy guapo, tío. Bueno, esperaba que me molara, pero me ha molado más de lo que esperaba. El estribillo es tremendo, el estribillo es tremendo. No me voy a dar fría, no me voy a dar fría. Projectando a Fallen Angels, eso no sé qué es, igual es una peli o algo, no lo sé. Fallen Angels es ángeles caídos, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. El outfit que lleva me parece brutal. El vídeo es simple y está guapo. Los gestos que hace, los hace con un puñado de actitud, eso es clave. Y me parece un temazo, eh. Me parece un temazo. Me parece un temazo. Espero que os haya molado. Si os molas en ese enra y ese rollo, ponedlo en los comentarios, que nosotros lo sepamos y que estemos atentos a cosas de este palo. Y nada, a mí personalmente me mola. Igual hay peña que no le mola. Es que el público que hay aquí es muy variado, pero bueno. Para eso está la música y para eso estamos. Poquito más, ¿vale? Nos vemos. Vienen bastantes vídeos porque ha salido bastante música. Estamos trabajando en ello. Y poquito más, ¿vale? Chao.